Bueno, hoy, 12 de febrero trajeron la formaleta para armar la camilla. Podemos ver la camilla, ya las paredes están pañetadas, las coronas puestas, esta pared también es pañetada. Y aquí estamos armando la camilla, ya está el maestro. Bueno, los muchachos armaron la camilla. Los amigos, la formaleta, los parales, las cruzetas, las herchas. Y aquí también ya está una camilla. Y ya dice el maestro que podemos subir a probar la escalera. Vamos a probar la escalera. A ver, que tal se siente. Sí, ya está ahorita la escalera. Entonces aquí ya vamos, vean. El peldaño son 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya la pundió toda? Y aquí ya podemos ver arriba. Vean. He he he.